ya pasaron más de 40 no son como 36 horas las que van ya cheque este el bacalao ya se desaló ya aquí lo estuvimos haciéndole cambios de agua este más o menos fueron cada 4 a 5 horas el cambio que le estuve haciendo y éste pues ya ya tiene ya tiene el sabor que yo quería o sea ya no tiene sal no sabe salado y pues ya lo tenemos listo lo vamos a sacar del agua lo vamos a escurrir y lo vamos a dejar así para que se le seque todo el agua para que no tengan nada de líquido para seguir con este bacalao bueno amigos después de que tuvimos el bacalao en proceso de desalación recuerden que bueno yo lo tuve 36 horas con cambios de agua cada 5 o 4 horas hasta que se le quitó la sal aquí ya lo tenemos y ya lleva casi 12 horas o más escurriéndose para que no tenga nada de líquido para el siguiente proceso que le voy a hacer aquí tengo un kilo y medio de bacalao también vamos a contar con chiles huevos estos son aproximadamente unos 20 chiles huevos tengo también aceituna tengo aceituna entera y aceituna fileteada es una taza de aceituna fileteada eso rojito que le ven es pimiento morrón también tenemos una taza de perejil picado tenemos almendra entera son 50 gramos y también tengo 50 gramos de almendra fileteada también aquí tengo 5 ajos que piqué finamente tenemos una cucharadita cafetera de pimienta molida y una cucharadita cafetera de canela en polvo una cucharada sopera de consomé de pollo en polvo vamos a ocupar también aceite del normal aceite del que tú quieras que sea este vegetal y vamos a usar también aceite de olivo las cantidades pues ahora sí que es conforme se vaya ocupando vamos a ocupar una cebolla grande fina y bueno en este caso yo la puse finamente picada pero la puedes poner en plumitas o como tú gustes aquí tengo dos kilos de jitomate el cual también piqué muchas personas se lo echan este licuado yo no yo se lo he hecho así porque el proceso me gusta bueno como yo lo hago es diferente pero queda muy rico y tengo cuatro papas grandes picadas en cubos pequeños estas están crudas yo no las coso porque le doy otro proceso para que se cosan y pues básicamente estos son todos nuestros ingredientes para elaborar este rico bacalao que nos va a quedar bien rico así de que vamos a la elaboración este como pudieron ver todos los ingredientes ya se los presente este picados porque no quiero que el vídeo se haga tan largo lo que sí quiero explicarles bien es lo del pescado una vez que ya lo desalamos que bueno yo use 36 horas con cambios de agua cada cinco horas o cuatro más o menos ya cuando vi que ya no me sabía salado es para mí cuando ya estuvo listo ahora el siguiente proceso es desmenuzarlo este a mí no me gusta desmenuzarlo así finamente porque se pierde y yo quiero que se van los trocitos de pescado y para ella sirve de que también a la hora de desmenuzarlo pues nos damos cuenta que verdaderamente no tenga piel y que no tenga espinas este bacalao que yo compré este dice en el empaque que no trae este espinas y no trae piel pero de todos modos no está por demás darle una checada y nos vamos más o menos a mí me gusta dejarlo así eso ya va ahora sí que ya va a ser a criterio tuyo ya nada más nos faltaría este proceso de terminar de deshebrar todo el pescado o de fraccionar en pedazos más pequeños yo normalmente le doy una leve dorada a lo mucho de tres minutos a todo el bacalao este con aceite de olivo por eso les digo que las cantidades de aceite no no te la puedo decir cuánto porque ya es lo que vaya requiriendo tu proceso yo he visto muchas personas que así como ya está el bacalao nada más desmenuzado se lo agregan directamente este cada quien tiene su forma de hacer el bacalao esta es la mía y pues la verdad me gusta cómo queda así de que vamos a terminar de desmenuzarlo y ahorita que ya tenga listo el pescado desmenuzado vamos a empezar a hacer este bacalao que lo vamos a hacer en tres tiempos un tiempo va a ser la preparación de la papa el otro tiempo es desmenuzar el bacalao y el tercer tiempo sería preparar el jitomate mientras este termino de deshebrar el bacalao pues vamos a poner el jitomate para que se vaya este para que se vaya cocinando van a ser esos tres tiempos que vamos a ocupar así de que termino de hacer esto y vámonos para preparar el jitomate o la papa no sé ahorita en el siguiente cuadro que vean este ya les mostraré cómo vamos a ir haciendo las cosas así de que vamos a terminar de hacer este proceso bien amigos después de que ya tenemos ya listo todo ya desmenuzamos también el bacalao ahora sí vamos a empezar primero por las papas las vamos a poner en fritura lógicamente ya con el agua bien escurrida como si fuéramos a hacer unas papas a la francesa pero sin que se nos lleguen a quemar tienen que quedar amarillitas nada más quedan más o menos como precocidas el término de cocción se terminará junto con el bacalao pero mientras las papas las vamos a pasar a fritura en aceite una vez que ya pasaron diez minutos exactamente le apagamos y las vamos a sacar para este punto ya se ha dorado y ya están comibles así de que las vamos a sacar para que retirarles toda la grasa y las vamos a reservar aquí nos vamos a ir reservando esta es una forma en la que yo cozo la papa este para este bacalao va a quedar muy rico van a ver así de que vamos a terminar de sacar aquí las papitas las vamos a dejar a que se les quite bien la grasa y las vamos a dejar ahí reservaditas para cuando las vayamos a ocupar bien amigos ya tenemos las papas listas esas ya las tenemos para reservar ya las dejamos reservadas ahora lo que vamos a hacer es este sofreír poquito el pescado lo vamos a sofreír pero con aceite de olivo las papas fueron con aceite normal el pescado si va a ser con aceite de olivo vamos a poner una cantidad generosa yo me calculo más o menos como como un cuarto de litro para que todo el pescado todo el bacalao se pueda freír o dorar este perfectamente este va a estar va a ser una fritura nada más con el pescado así crudo nada más y bien escurrido para que no salpique este aceite de tres minutos nada más no lo vamos a dejar más tiempo el pescado se va a terminar de cocer bien ya junto con todos los ingredientes así de que vamos a poner el aceite vamos a dejar que se caliente y ahorita le ingresamos el pescado una vez que ya tenemos caliente el aceite recuerden que el aceite de olivo vamos a ir ingresando el pescado para que se vaya sofriendo recuerden nada más va a ser por tres minutos nada más así de que vamos a agregar todo el pescado porque se tiene que freír parejo lo dejé cinco minutos porque la verdad es mucho bacalao normalmente son tres minutos pero sí sí es bastante cantidad ya una vez que lo tenemos sofrito lo vamos a retirar para escurrirle el aceite así de que lo vamos a ir sacando y lo vamos a ir reservando bien amigos ya tenemos los dos primeros pasos ya tenemos reservado el pescado y ya tenemos reservadas las papas ahora lo que vamos a hacer es preparar lo último que es el jitomate vamos a volver a poner aceite que sea de tiene que ser de olivo vamos a dejar que se caliente el aceite para ingresar el ajo y la cebolla una vez que ya tenemos caliente el aceite le vamos a poner el ajo y vamos a poner la cebolla y vamos a dejar que se acitrone después de unos minutos que ya se haya acitronado la cebolla y el ajo le vamos a agregar los jitomates vamos a mezclar perfectamente si tu pescado quedó bien desalado esto quiere decir que si le quitaste muy bien la sal este si le va a faltar sal a esto así de que le vamos a poner poquita sal nada más nada más lo que agarra la yema de tus dedos vamos a ponerle una vez la pimienta que es una cucharadita le vamos a poner también la canela que es una cucharadita recuerda que estas son cucharaditas cafeteras y le vamos a poner la cucharadita de consomé vamos a mezclar muy bien y vamos a esperar a que esto empiece a soltar sus jugos transcurrido los 20 minutos lo dejé 20 minutos a que esto se estuviera cocinando ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la taza de champiñones rebanados que tienen pimientos digo de champiñones la taza de de aceitunas no me hagan caso bueno si hagan mi caso la taza de aceitunas las que están fileteadas le vamos a poner los 50 gramos de las almendras en hojuelas o rebanadas le vamos a agregar la taza de perejil y le vamos a agregar un ingrediente que se me pasó decirles al principio de todos los ingredientes pero estamos todavía a tiempo para decirles le vamos a poner una copita de vino blanco vamos a mezclar perfectamente todos estos ingredientes y lo vamos a dejar por otros 15 o 20 minutos más antes de ingresar lo que nos falta así de que vamos a dejar que esto se siga cocinando unos 15 o 20 minutos y ahorita lo checamos bien amigos ya pasaron 20 minutos más esto ya está más o menos como yo lo quiero ahora lo que voy a hacer es agregar el bacalao recuerden que este tuvo una precocción con los cuatro minutos que lo pusimos a que se dorada en aceite en aceite de olivo vamos a agregar también las papas que también les dimos una leve cocción pero quedaron ya cociditas con el aceite vamos a mezclar un poco para que se vaya integrando y le vamos a agregar las almendras enteras le vamos a agregar también este las aceitunas enteras y le vamos a agregar y le vamos a poner los chiles huevos y esto ya nada más lo vamos a mezclar a mi en lo particular y a mi familia les gusta que quede seco no nos gusta que quede muy caldoso porque para unas tortas de bacalao lo necesitamos que no tenga mucho caldo entonces así es como nos gusta a nosotros ya eso va a depender de ustedes ya será a criterio de cada persona que este con cuanto caldo lo quieran o no y pues ya con todos los ingredientes puestos lo vamos a dejar ya nada más unos 10 minutos ¿por qué? porque ya tenemos sazonado el jitomate ya estaba todo sazonado y la papa ya estaba cocida y el pescado ya tenía una precocción así de que nada más unos 10 minutos más y ya lo tenemos listo para servir pues listo amigos aquí ya lo tenemos en el plato como pueden ver se ve exquisito y sabe exquisito yo normalmente así lo tenemos sequecito para hacernos unas tortitas y pues ahora vamos a degustarlo ya con esta imagen me despido porque me lo quiero comer tranquilito vamos a acompañarlo con una hogaza de pan y con una copita de vino blanco así de que con esta imagen me despido y recuerda que si no te has suscrito suscríbete no olvides activar la campanilla de notificaciones y si el vídeo te gustó regálanos un like recuerda yo soy Mike y esta es la sazón de Miguel nos vemos hasta la próxima y feliz año y